No, estamos por estrenar. Si la nota con Messi es Mar del Plata, ¿en qué kilómetro estamos? Podemos estar yendo para el otro lado también. Si estamos llegando a Córdoba me mato. Pero bueno, decimos la verdad, estamos a 404 kilómetros para el sur. Para mí no llegamos a Chascomús. No está mal igual. Podríamos estar diciendo, uy, acá están los monos. Estamos yendo para el otro lado. Pero vos decís, por ejemplo, en primavera vamos a estar en Chascomús. Ah, eso, ¿con qué auto estamos yendo? ¿Con qué medio de transporte? ¿Estamos yendo en un Duna? ¿De qué año? Vamos despacito, 94. ¿Fue a remis el Duna? Vos tenés que fijarte las puertas adentro. Si están pintadas amarillo y negro, te das cuenta que fueron remis. ¿Cuántos somos en ese Duna, Pablito? ¿Cuántos? Sí, el Checho tenía un Duna. Con ese recorriamos las canchas del Ascensio. Yo mi primer auto fue un Duna, por eso me acuerdo perfectamente. ¿Y cuántos somos en este Duna que va a Mar del Plata? Y somos varios. Somos varios porque es algo que he solicitado. Pero hay que dosificar. Hay que dosificar, ¿viste? Muy bien. A mí me llegan pedidos extraños con Leo Messi, ¿viste? A ver. Gente que no conozco que me dice, escuchame vos que sos amigo. Yo no soy amigo. No, no le podés pedir que tiene que firmar la camisa. La verdad es un gesto de mierda en parte tuya. ¿Qué gesto de mierda? ¿Le hacés nota a Messi cuando querés? ¿Qué cuando quiero? ¿Sos amigo? Hola Leo, veniste para... ¿Sos amigo de él? No, no sos amigo de él. ¿Sos amigo? Le hiciste nota cuando no lo conocía a nadie. Le hiciste nota cuando salió campeón del mundo. Le hiciste nota siempre. Sí. Digamos, sos su periodista favorito. No, 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 no creo. Si ustedes quieren una camiseta firmada por Messi, un saludo de Messi para un bautismo, para un casamiento. No, 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 porque me lo piden en serio. Fíjenselo. A Pablito González. Sí. ¿Querés dar tu celular al aire, Pablito? 11. Esperá, esperá que me fijo. Así se lo paso a la gente directamente. A mí para una causa solidaria me dijeron, che, Juli, ¿puedo grabar un video? Y me digo, mirá, a Juli no le importa a nadie. Claro, pero Pablito en eso es mejor. Ya sé lo que va a ser. 11.5. Casate. Casate. Casate, casate. Ya sabía lo que iba a ser. Bueno, escuchame, Pablito. Y ayer vi, ayer vi en tus redes. Sí. Subiste algo del aguante. Sí, lo vi. Sí. Y me fui a YouTube. Pará. Y Messi diciendo, a los 11 años aguante la lepra, aguante la guante. Ese es su viaje de egresados, creo que a Córdoba. ¡Ah! Y un profe, el profe que lo llevó a jugar al fútbol, ya le habían hablado que había una pulguita que la rompía, lo grabó, no sé si calculo que con cámara no era con celular en aquellos años, y leo diciendo, aguante la lepra, dice, porque es Newell's, la lepra es Newell's, y aguante la guante. Entonces, se me ocurrió contar un poco, mostrando eso como final del video de Carmé, mostrando un poco lo que fue el origen, el germen inicial de lo que fue el aguante después de tantos años, y mostrando un par de aperturas. Y después de eso, decís que no podés conseguir un saludo de Messi. ¡No, no! Alguien que te debe la carrera. Te debe la carrera. ¿Quién? ¿Quién? De Messi te debe la carrera. ¿Quién es? Nada que ver. No era nadie. No era nadie. ¿Tacamos tres oyentes y a tres oyentes le conseguís algo de Messi? Pero yo no puedo conseguirle nada, me hacen prometer algo que no puedo. O cinco. Escuchame, Pablito, la firma te la saco en dos minutos. Dos minutos. La de Maradona, decís que... La firma, puede ser que la saquemos. ¿La medalla? ¿Qué medalla? ¿De Catar? Y yo le voy a piraleo la medalla para darle un domingo a gente. Es tu amigo, es tu amigo. Para una selfie. Pero no tengo... Es imposible que me estén pidiendo. Bueno, ¿qué nos trajiste, Pablito? Perdón, y me gustó mucho la apertura uno de la guante. Sí, en realidad respetamos la música. La apertura la hicimos con la chilinga. La chilinga era un desprendimiento de los piojos. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir cerca a la cancha de Racing Independiente, había unos terrenos en Ferrocarril, llevamos a todos los chicos, les pusimos remera a todos los clubes y grabamos la apertura. Cambiamos la segunda apertura en algún momento de la guante y conseguimos un paredón en Pompeya, trajimos un caricaturista y él hizo un montón de graffiti en todos los clubes. Pero respetamos la música original de la chilinga. Entonces había como dos aperturas históricas de la guante. En un lugar donde grabamos los pisos, en algún momento la gente iba a sacarse fotos de ese paredón. Pero ese paredón después fue vendido para hacer, creo que una concesionada de venta de camiones y lo tiraron abajo. No. Pensé que un centro cultural iba a hacer. No, lo tiraron abajo. No, pero los hinchas, de verdad, hubieran ido a sacarse fotos. Y no existe más porque lo tiraron abajo porque hay venta de camiones, algo por el estilo. Bueno, rompan los vidrios. Pero bueno, si tienen ganas de ver algún contenido, Pablo González Hoy. Bueno, está destruyendo... En Pablo González Hoy hay... En mi canal de YouTube. Ahí tengo contenidos. Muy bueno tu canal, Pablito. Te felicitamos. Ahí tengo contenidos. Suscríbanse. Y el otro día también tuve la posibilidad de subir lo que es el avance de una nueva serie que se viene, que tuve la chance de trabajar como productor periodístico, que es la serie de Rodrigo de Pol. Muy bien. No me digas. Tres capítulos. Lo vi, el tráiler, no te quiero mentir, está buenísimo el tráiler. Está bueno el tráiler. Muy bueno. Está bueno. Él es un personaje muy divertido para escuchar, para ver, para hablar. Y aparte nosotros tuvimos la posibilidad, además de hacer parte de su infancia. ¿Por qué? Porque yo tuve la chance de hacer las entrevistas con los mejores amigos de Chiquitito, de Sarandí, de su barrio de Sarandí. Fui a su primer club. El primer club donde empezó a jugar Rodrigo de Pol es el Belgrano de Sarandí. ¿Sabes quién es el presidente del Belgrano de Sarandí? Dame opciones. Es un futbolista profesional hoy. ¿Hoy es profesional? Hoy. Y es capitán de un equipo grande de Argentina. ¿De Independiente de Racing? ¿Marcone? Sí. Marcone es el presidente del club donde jugaba de chiquitito Rodrigo de Pol. Entonces también lo hicimos a Marcone. Había una lista de jugadores que él había pedido para que estén. Y, de hecho, muchas veces cuando yo, por ejemplo, te llamaba a alguien para hacerle nota para la serie, me decían, ¿Rodrigo pidió por mí? O sea, era como que se llamaba. Sí, sí, me dijo él. Nos dijo él que quería que estén. Entonces, bueno, hicimos a la mamá, a la abuela. Bueno, van a ser tres capítulos la serie. Se va a ver por distintas plataformas. Seguramente, antes de la Copa América, antes del mes de mayo, todavía no está claro el tema de la plataforma. Vamos. Pero es una serie linda. Yo había traído el avance, pero bueno, hay cuestiones que están ligadas al reclamo salarial lógico que tienen la gente que trabaja en los sindicatos de televisión. Entonces, no lo podemos ver. Pero bueno, en algún momento, cuando se pueda, vamos a tratar de tener el avance. Y en algún momento, me gustaría prometer que va a hablar Rodrigo de Pol con nosotros. Y prometelo. Prometelo. Si se va a olvidar. No, me gustaría prometer. Es facilísimo. Prometelo y listo. Lo prometo y lo mando en Canal. Después. No. Prometelo y quedó mal vos después. La responsabilidad es tuya. Claro. Si la nota con Depol es Mar del Plata. En el piso. ¿En qué kilómetro estamos? Yo que vos, perdóname. Yo empecé a decir, si la nota con Depol es Jujuy. Es Jujuy. Es en la Quiaca. Ah, sí tenemos. Es en la Quiaca y estamos en Ushuaia nosotros. Una vez me salió bien. Lo de Escaloni me salió bien. Sí. La Di María. La Di María salió también fue... Sí. Los Hugo salió de acá. Sí, también. Lo de la chica que vendió cosas para ir a Qatar. Tres. Una buena nota. Tres campeones del mundo tuvimos acá. Tres campeones. ¿Quién más? Escaloni. Di María y Tagliafico. Y Tagliafico. Nosotros hicimos a Tagliafico también en el programa. Sí. Bueno, me gustaría... Sí. Sí, sí, sí. No te voy a mentir. Sí, chicos, no te... De hecho, lo hablé también y me dijo, pero ya no lo habíamos hecho. Sí, vamos a la segunda. Y una vez nos sacamos al Vasco la Articochea también. Sí, también. Usted no, y al negro Enrique. Y al negro Enrique. Yo estoy hablando de lo de Qatar. Bueno, me gustaría permitir lo siguiente. Y a Cifrón. A Cifrón. A Cifrón también. Que tuvo un amigo que le dijo que casi feliz está buena. Gente que respeta mucho, le encantó tu serie. Esa frase, acordate. Gente que respeta mucho. Antes del estreno de la serie de Rodrigo de Paul. Sí. Vamos a tenerlo en el programa. Vamos a hacerlo acá en el piso. ¿Acá en el piso? No, el piso difícil vive en Madrid. Vive en Madrid. Igual. Bueno, vamos para Madrid. Dale, cagón. Y sí. Cagón. ¿Quieren ir a Madrid? Sí. Hablemos compañero y vamos. Listo. Llámanos. Pero vamos los cuatro, ¿eh? En el tráiler... Obvio. Y allá de lo que pasa en Madrid, queda en Madrid. Queda en Madrid. En el tráiler, Pablito, habla el Cholo Simeone. Habla el Cholo Simeone. Que es su técnico, ¿no? No sé si tienen muy buena onda ellos. Yo creo que sí, que tiene buena onda. Quizá no la usa tanto. Y quizás uno puede entender que no hay tan buena onda porque no juega tanto con él. De hecho, jugó a titular ayer y salió. Y a veces no siempre es titular, claro. Habló a Griezmann, Morata... Bueno, hay muchos futbolistas hablando en el tráiler. Messi. Dibala. Dibala que dijo, si lo tenés de compañero, lo amás. Si lo tenés de rival, lo querés cagar a trompadas. Y es real. Porque Rodrigo es alguien que busca siempre un rival para pelearse. Para pelearse. Y tiene una familia divina, muy sencilla, de zarandí. Viven en Avellaneda ahora. Entonces, está bueno ver como el origen de un tipo que es campeón del mundo y que aparte es excéntrico. A él le gusta. Le gustan las pinzas, el pelo. Se viste tipo Seba. Se viste tipo yo y es un jodrazo. Además es un jodrazo. Es el verdadero motorcito de la selección argentina. Total, sí. Bueno, Leo dice... Para mí si Messi no es nadie. Pará, obla. Te caes a trompadas. No tengo idea lo que estoy diciendo. No tengo idea. Vos sabés que nosotros tuvimos la posibilidad, cuando estuvimos en el predio de AFA yo no lo había podido contar, pero lo puedo contar ahora, porque ya se conoció... Por suerte la podés contar. No, se conoció que vas a ir a la serie en breve. Nosotros tuvimos la chance de estar haciendo las entrevistas para la película, para Elijo Crear. Y aprovechamos los ratitos muertos también, que estaban los futbolistas por ahí, para entrevistarlos pensando en la serie. Claro. Entonces, en algún momento yo tuve que entrevistar a Leo Messi con Depol atrás. O sea, tenés que estar... Adelante Leo y Depol acá. Y Depol diciéndole a Leo, eh, Leo, llorá, mirá que garpa que llores, ¿eh? O sea, atrás mío. Entonces, dependía de mí y Leo, y Leo diciéndome, bueno, pero si no lloro es por la culpa de él. Y yo dicen, ah, es la culpa mía, le digo. No lloráte cuando fuiste campeón del mundo y era la culpa mía. O sea, era un... ¿Le dijiste choppe a Messi? No, no dije... ¿A Messi le dijiste choppe? ¿Quién dijo la palabra choppe acá? Qué respetuoso. ¿Quién dijo la palabra choppe? Vos dijiste... ¿Le dijiste heladera a Messi? Yo escuché eso. Yo lo escuché. Yo lo voy a decir eso. Mirá que Pablo siempre escucha cualquier cosa, pero esta vez... Yo escuché rolito. Sí. No, no me hagan... Pero dijiste, no te emocionás con nada. Él sabe que lo quiere. ¿Cómo le vas a decir así a Messi? Él sabe que lo quiere. ¿Cómo le vas a decir? Para mí sos periodista, no lo podés querer. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entonces grabá saludos de Messi. ¿A quién crees más? ¿A Messi o a la vequia? Excelente pregunta. Qué hija de p***. ¿De verdad lo pensás? Anda, anda para allá, bobo. No, la verdad... No se va a enojar con uno de los dos. Escupí. No puedo creer. Pasa que... ¿A Messi o la vequia? Me ha ido latro al otro tipo. No, está bien, pero ¿a quién crees más? Sí, hace muy buenos videos la vequia. ¿A Messi o la vequia? ¿A quién crees más? Decilo. ¿A Messi o la vequia? ¿A quién crees más? Messi. Hola. La vequia toda la vida. ¿Te va? La vequia. Me lo crucé en la cancha el otro día. Messi. Uh, ah. Yo le paré pareja. ¿A Messi o Souto? ¿A quién crees más? Uy, qué hija de p***. Decí la verdad. ¿No se va a enojar? ¿Por qué me hacen estos kilómetros? No, no. Una no escucha. Una no escucha. Una es difícil. Porque es periodismo. ¿Messi o el Chiquitapia? ¿Cómo te cuesta? No, no. ¿Messi o Souto? ¿Messi o Martín Souto? ¿A quién crees más? Ah, entonces. La vequia está en el suelo. Souto está en el séptimo piso. Souto es mi hermano. Es amigo mío hace 30 años. No. ¿30 años de amistad? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo lo conozco hace 30 años. ¿A quién crees más? ¿A Pepe Castro o a Julieta? Uh. Contestá, eh. Pepe Castro o Julieta. Contestá, eh. No, no, no. Acá no se va nadie. Hice una picante. Hice una muerte. A mí no me molesta que irás más a Pepe Castro, ¿verdad? No te haré ninguna escena. Está dudando. No, pero a mí no me preocupa en lo más mínimo. Sé que estoy al lado de Pepe Castro. No tengo duda. Verá porque está pensando. No vale hombre contra mujer. No, no, no. Vale, vale, vale. No, no, vale. Vale, vale, pues son amigos. No vale. Igualdad de géneros. Vale hombre contra mujer, levantemos las manos. Vale, vale, vale. Pepe Castro o Julieta Pink. ¿A quién querés más? Pero no es para enojarse, se va a hacer. Fluí. Primero vamos a hacer una nota. Fernando Lavecchia. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Vuelta y Media. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo andás? La última vez nos vimos, yo estaba muy mal. Habíamos perdido con Aldo Sibi. Me diste un abrazo. Te ibas después de comentar. Ahora después vas a otro también. Antes de contarte lo que te voy a contar, quiero que me hables un poquito de cómo quedaron las cabinas de Atlanta, Fer. Uy, qué chato. Los palcos. Adelante, Fer. Yo ya le dije al presidente y al jefe de prensa de Atlanta que en cuanto me echan de mi casa me mudó ahí. Ese es el mejor comentario. Ojo, por ahí vive una casa que está hecha mierda. No, 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 no. Vive en una casa importante en la zona de Nordelta, en el barrio de Castores. Ah, sos su botón. No, mentira. No vive ahí, pero quedaba bien decirlo. Bien. Recién le preguntamos a tu amigo o ex amigo, Pablito González. Ex amigo. Perfecto. ¿A quién crees más? ¿A Messi o a la beckia? Y se cagó de risa, dijo a Messi. No, no. Ay. Pero, pero, obviamente. Así es la misma pregunta a mí. ¿A quién crees más? ¿A la beckia o a Messi? Sí, la beckia. A Messi, obviamente. No, pero después le dijimos. ¿Qué fue qué dijo? Dijimos Souto o Messi y dijo Souto. Y después le preguntamos Souto, su vieja, dijo Souto. ¿Qué pensás, la beckia? Y bueno, pero yo no esperaba nada distinto, ¿eh? No esperaba nada distinto. Me están haciendo un juego. Fernando quiere que nos peleemos. Yo, como fan del Planeta Gol, estoy destrozado. Y es una dupla que no... Es imbatible la dupla. Esto como que me digan... No, es rebatible. Es imbatible. No, es imbatible. Aparte, no hay prueba de lo que están diciendo, Fernando. ¿Vos querés mí? No, no. Ya nos batieron. Quédate tranquilo. Ya nos batieron hace un tiempo, ¿no? Estamos... Estamos... La lona. No, no. Pero está bien. La verdad es que no me ofende. Porque ciertamente no esperaba nada distinto de González. Ya lo conozco. González. Y te hago otra consulta. Recién tu compañero... Te sigo en todos los Reels. Te sigo en todos los Reels. Muchas gracias. Qué divino. No te alcanzo nunca ni espero no alcanzarte tampoco. No, es un chiste. Te sigo. Te sigo. Es frenemí. Estoy medio tarado. Perdóname. Recién, Pablito González dijo que Messi era un poco pecho frío. ¿Estás de acuerdo con él? No, no. Me están diciendo cualquier cosa, Fernando. Bueno, Messi no podía hacer nada distinto. Messi no podía esperar nada distinto de González. Así como yo no esperaba nada distinto de él. ¿Quién va a contar esto y me va a hacer un quilombo de verdad? Fer, ¿qué cubrís el fin de semana? Estuve en Atlanta el otro día. Che, no pueden ganar un partido. De local. No, de local. Pero pará. Hacemos goles y no nos lo dan. De verdad. No, eso fue increíble. Van a sacar ese parante, ¿no? Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Yo después estaba tratando de hacer memoria cuántos arcos hay en el fútbol argentino que tengan ese parante tipo escuadra. Y yo creo que no hay ninguno. No hay más. Ferro tenía una época, Fernando. Pero no sé si le querían. Ahora, no era fácil verla para el asistente o para el árbitro, ¿eh? Era difícil. No, de hecho ha pedido disculpas. Era difícil, era difícil. Era difícil. Pero bueno, nada. Ahora nos vamos a Santiago Lestero porque hacemos la ruta de Colón que juega con Mitre allá y bueno, primero vamos a la cancha del Chaca el sábado y después a Santiago Lestero. Muy bien. ¿Querés llevar a Sebano? Me lleva. ¿Tenés huevo para decir traje un amigo y vamos a la cancha del Chacarito? Sí, porque no hay gente. Ah, porque esa puerta es cerrada. Yo tampoco tengo un comité de recepción cada vez que voy a Chaca. No, tenés una recepción me parece que no está tan buena. Preguntale de nuevo a Pablo a ver si cambió opinión. ¿La ve que hago Messi? Sí. Claramente. Fernando Lavecchio. Abrazo Fer, lo lograste. Chao chicos, hasta luego. Qué duro todo, ¿eh? Qué bravos son ustedes también. Me hacen pelear con la gente, con mi amigo. Ah, pero dijiste cosas muy fuertes. ¿Qué dije? No, muy fuerte. ¿Messi Chope? No, yo nunca dije eso. Yo voy a hacer una remera que va a Messi Chope y abajo te prendes tu nombre. Vos, de verdad, pensá que hay gente que edita con maldad. Van a editar y van a... Mirá si se enoja a Messi con él por tu culpa. Seis de la tarde, 20 minutos en la República Argentina. Bueno, tenemos que ver cómo sigue todo esto, ¿no? Si la anota con el Jardinero Cruz. No, lo que tenemos que ver todavía es a quién preferís. El Jardinero Cruz me limpió. Yo estoy seguro que me limpió. ¿Qué limpió? Me limpió, me limpió. Hablale a los adolescentes también. Pablo, en serio te digo. Me limpió, ya saben que cuando hacíamos sin cassette yo llamaba muchas veces personalmente. Jardinero Cruz, jugador de Banfield, de River, de la selección. Jugaba en el Inter de Milán. Yo viajaba a Europa, entonces yo ya venía arreglando notas con los entrevistados. Llamé a un teléfono que me dieron de la casa de Julio Cruz. Me atendió Julio Cruz. Julio, ¿cómo te vas? Soy tal. Ah, ¿cómo andás? Soy el jardinero. Bueno, pasame con tu patrón. Julio, mirá, la semana me bancás un segundito que me están tocando el timbre. La vengo, dale. No me atendió nunca más. Espectacular historia. No, muy buena. Espectacular. Llamá a Julio Cruz capaz que ni se acuerda, pero me limpió el jardinero Julio Cruz, nunca más me atendió y nunca le hice la nota. Pará, el hijo ya jugó en primera, además. El hijo ya jugó en primera, claro. El hijo creerá. Sí, pero me emocionó el pilo. Para el Teno Cruz. A ver, quizás tuvo algún inconveniente, pero como no me atendió nunca más, yo dije qué bien que me limpió. Y lo banco, ojo, lo aplaudo. A una persona yo le mandé un audio el 30 de enero del año pasado. ¿Cuánto te contestó? Se me borraron todos los guachos. ¿30 de enero? Del año pasado. ¿Y nunca te contestó? ¿Hasta antes de ayer? Sí, me contestó enseguida. No, 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 no me contestó más. Pero bueno, yo tengo paciencia. Si hay algo que me sobra, es paciencia. ¿Y era un mensaje importante? Muy importante. Este me atendió, él me atendió. Quedó pendiente Julieta o el Pepe Castro, ¿era? Pepe Castro, sí. Yo voy a decir algo. Decilo y no vamos. El Pepe Castro es Dios para mí. Te voy a decir algo. Pablito González respondió concreto. Dijo Messi antes que Fernando Arabeckia y Messi chope. Me chupo huevo lo que haya contestado Pablito González. Yo lo que digo, Fabián Castro para mí es Dios. Está por arriba de cualquier ser humano. Es otra categoría. Es injusto comparar. No, pero responde. No estás respondiendo. Esa es mi respuesta. Un religioso diría Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que digo yo. O sea, está lo que eres más a Pepe Castro que a Juli. Me parece lógico. Es otra cosa. Esa respuesta de Gonca. Es el único que amo y le temo. Me parece lógico. Le rezo al Pepe Castro. ¿Hace pis el Pepe Castro? Con agua, con pis dorado. ¿Qué sentís? Todos. Porque fue muy despectiva la respuesta para con vos. ¿Qué sentís? Andar a cancha, cagón, ¿eh? Eso. Siento eso, exactamente. Si yo no soy nada para Juli, soy su decimosegundo mejor amigo. Juli. River. O Seba. River. Ah, directo. Vino a pensar. Voy bajando. No lo pensó ni un segundo ella. River de Uruguay. Porque hay un river en Uruguay. Bueno. Pero este programa tiene que terminar, ¿no? A las 8. A las 8 termina. No, ya. No, a las 8. A las 8. ¿Querés que pasemos música a Sácara? Oblap. Sí. ¿Qué quiere tanto Pablo? No quiere mucho nada. Ese es un problema. Ese es un problema. ¿Alguna herramienta circular? ¿La sierra circular? ¿El frenólico? No. ¿Hay algo que lame? Porque le decís vele y no te va a dar bola. No. ¿Una guitarra? No. Tranquilo. Sí. Tranquilo. Tranquilo. Es just one of those days.